Bien, Bebe, nos vamos con Andy Freire. El aplauso para el señoras y señores. Y vamos con la cámara que me acompaña. Ahí está, qué lindo. Bienvenido a la Argentina, Andy Freire. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, Andy, tenerte como siempre. Igualmente, un placer. Hoy vengo a hablarles de cómo hacemos unos mangos extras. Sí. Pero un proyecto en serio, ¿no? Unos manguitos así, vendiendo cosas del placar. Si no, tengo una idea, ¿viste? Esas ideas que decís, esto será una buena idea. Y se la contás y te dicen qué buena idea, otros te dicen es una idea mala. Les voy a contar cinco pasitos para saber si la idea que tenés es posta a posta. Y puede ser un flor de negocio o no. ¿Les parece? Sí, sí, encantado. Vamos por acá. Sí, señor. Vamos a empezar hablando de una estadística, les voy a dar. Bien, me gusta. Que es, cuando empezás a mirar en detalle, nueve de cada diez ideas de emprendedores que les fue bien, tenían que ver con algo que ustedes hacían o que ese emprendedor hacía. Algo que ya venías haciendo. Algo que venías haciendo. O en tu laburo, o en tu vida social. Nueve de cada diez. Nueve de cada diez. Por ejemplo, puede ser que te gustaba cocinar y entonces armaste un negocio de cocina, que trabajabas en un bar y entonces abriste tu propio bar, que no sé, que te gustaba ir a comer afuera, armaste tu restaurante. Eso es lo que yo llamo la lupa general, que es empezar a mirar alrededor tuyo qué cosas vos ves y que decís, che, esto me parece que acá hay algo para hacer que... Prestarse atención, ¿no? Prestar atención. Muy bien. Por ejemplo, tengo dos proyectos para proponerles. A ver, ¿cómo sería? Acá tenemos unas escuelas de básquet para niños en los barrios. Muy bien. ¿Te gustaría? Porque eso tiene que ver con lo que te gusta. Exactamente, son los campus profesionales que hacen los entradores, pero nosotros los bajamos a la escuela para que todos los niños puedan aprender. Exactamente, después de basquetear vos pondríamos con Antonia... ¿Cuántos años tiene Antonia? Cinco. Bueno, una escuela de jardín que enseñe chino, que es el idioma del futuro, por ejemplo. No, 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 no tiene moneda. No, 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 no tiene nada. No, 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 perfecto. Tengo esas dos ideas. No, también, porque es el idioma del futuro. El idioma del futuro, entonces, ¿por qué no hay... Bien, me gusta, puede ser muy redituable. ...y el jardín de hoy no lo enseñan chino. Y los niños a esa edad incorporan rápido. O italiano o alemán que acuerdan. ¿Cómo hacemos para saber si es una buena idea? Bueno, primer paso. Perfecto. Miramos con la lupa, lo que se llama la lupa mundial, que es mirar el mundo y decir, ¿qué hay de esto en España, en Italia, en Estados Unidos? ¿Hay escuelas de básquet para chicos? ¿No hay? Sí. Sí, en Rusia. ¿Sí hay? ¿Hay escuelas de chino? Sí, en Chino sí hay. Bueno, por supuesto. ¿Dónde hay? ¿Dónde se están haciendo? Funcionan. ¿Es la tendencia del futuro o no? ¿Dónde se están haciendo? ¿Dónde se están haciendo bien? Y después miramos lo que yo llamo la lupa local, que es mirar la Argentina y decir, ¿hay algo de esto acá o no? No, claro. A ver, miro, me fijo. Entonces miro qué hay en el mundo, miro si hay algo acá, y después lo que se llama la lupa dinámica, que es decir, ¿va a venir esto a la Argentina o no? Tengo un emprendedor amigo que le ofrecieron traer la cadena de hamburguesas de comida rápida en el año 78 y dijo, no, la Argentina come asado. Lo mismo le pasó a Lutera. No, eso no va a funcionar. La lupa dinámica es ver si eso va a venir a la Argentina y después la lupa fina, empezar a mirar los detalles, decir, bueno, ¿cómo hago para llevar ese día a la práctica? Eso te define si la idea es buena idea o no. Después lo que hay que hacer es ponerse a la acción y decir, bueno, ahora tengo que ver si la idea la puedo llevar a la práctica realmente mejor que los demás. Cafecito. Tomando cafecito con gente que conoce la industria, que sabe de qué se trata, hablemos con Ginóbili, vamos a hablar con profesores, hablemos con consumidores, con tus amigas, mamás de la escuela. Porque vos la llevarías a un colegio chino. Vos tenés que hablar con el chino o el pato. No, no, serio. Pero preguntás, hablás, y tú lo que sabes. Claro, a los que saben del tema. Compra misteriosa, vas a una escuela y decís, ¿por qué no tienen chino? Alguien les pidió que les den chino, porque yo soy una madre interesada. Entonces así es como un consumidor que está probado. A ver, que me contesta. Como alguien que se dice, ¿por qué no tenés chino? Eso hace mucho, por ejemplo, en las peluquerías van a la competencia. Exactamente, vas a la competencia siendo tu comoda clienta, a ver cómo te atienden y juntás información. Yo tendría que ir a una escuela y decir, muchachos, ¿qué pasa con el aro de básquet? Está todo mal puesto. Exacto, no hacen básquet. Exacto, no hacen básquet. Vas a la cámara de básquet, la asociación y decís, ¿por qué no hay escuelitas? Y ahí vas juntando información. Todo eso se termina convirtiendo en un montón de información que lo que al fin y al cabo quiere decir es si esto es un buen proyecto o no es un mal proyecto. Y el secreto siempre es llevarla adelante mejor que ningún otro. O sea, el secreto en el fondo es tener una buena idea y saber cómo llevarla adelante mejor que los demás. Así que más allá de poder hacer todo este proceso, lo importante es en el fondo capacitarse a aprender chino para ser la mejor dueña de una escuela de chino para chicos y bueno, vos debás que chasar. Yo haré lo que pueda. Vos debás que chasar. ¡Excelente! ¡Bien, Andy, carajo! Un aplauso para Andy. Tenemos bomba express de la mano de Lucich. Adelante, Rodríguez. A sus caras.